El asunto del Metropolitano Rosario es una de las preocupaciones que nosotras venimos manifestando desde el municipio junto con el Intendente Alberto Ricci desde el Congreso Provincial y nos hemos tenido algunas reuniones con el Ministro de Seguridad Provincial, CONSAI y en donde se han pactado reuniones de gestión y de planificación que venimos participando con los mismos pacientes que venimos teniendo en el Congreso Provinciales. Comunicación de internetiembre